DJ, yo tengo que irse marchando Y así decides regresar, aquí estaré esperándote Ya no lo pienses muy bien y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Suéltasela, DJ Mírame, mírame, como tú o mátame Que quiero sentirte, calle cultural Acápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga, pelea por ti Tú sabes, mami, que voy a toar Dile que siga su camino y que no te hola Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No importa que tu novia a ti, no tengo que querer No la siento a mi pasarela, no sé que no lo saqué Si en tu casa no quieres estar, no tienes que verla Una besada, vacílala, menor Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Me dijeron que te vieron por ahí Que te cuentas muy bien y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Raquín, que guay Que si decides regresar, hay que estar esperándote Ya no lo piensas mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Yo te confieso que yo te extraño mi vida Eres la única mujer que sanará mis heridas Desde que tu te fuiste mi amor yo no tengo vida Y siento que yo me muero en esta triste agonía Amor regresa, tuyo en mi corazón Dicen algo, te he fallado, te pido perdón Solo te pido que te pongas en mi posición Y que escuche claro lo que dice mi canción Que si decides regresar, hay que estar esperándote Ya no lo piensas mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Amor te extraño tanto Que no tenía que hacer Baby, regreso voy a enloquecer Para darte prisa, tu no puedes ver Que yo te extraño tanto Que yo no se ni que hacer Y te sigo amando igual que ayer Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mi Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo piensas mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Reggaetón del pasado Con, 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 con DJ Enví El DJ original de Ciudad Guayán Las mezclas de este DJ No juegan cariño Si es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Hay como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existe melodía Tú me haces falta Baby, de noche y de día Sin tu inspiración No existiría Esta buen día Si es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte Baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro Baby Tú no te imaginas La falta que me haces La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Baby Yo te quiero Baby Yo te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, te quiero Yo te quiero Yo te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Desde que te he conocido Sí, sí, sí Yo vivo tan feliz Producciones Cheofine Memes Mix Tu página minitequera Victor Duff de Venezuela Producciones Richard Coa Te presentamos a DJ Terri El DJ original De Ciudad Guayana Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa, que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas, analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes leer, si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser, tienes que creer, no puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño, porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado, te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor, no dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apague Quiero saber, diseñador gráfico, como siempre tú te fijas en mí Luis Mario García Si te estoy enamorado, quiero saber, que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Escúchala, palandrita Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor, mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo, quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tiene sueño Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor, mi amor Déjame entrar, a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor, mi amor Qué pena ser, lastimosamente ayer te vi con él Te vi feliz, te vi feliz, nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez Qué pena ser Por más viejos que sean, siguen siendo buenos Aquí está, aquí está, DJ Delvis Marcano Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una piedra Y que quieres cantela Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte toa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú eres el que te enamora Y es que tú bailas de una forma que provoca Tener de besarte y tocarte toa Esta noche te voy a hacer, mi señora Poco a poco tú eres el que te enamora Y es que tú bailas de una forma que provoca Tener listo cano Te está mezclando Te está mezclando Te está mezclando DJ Delvis Marcano Con una visión en la biografía De mejorar cada día nuestro espectáculo Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro quiero conectarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero azotarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero perrearte Perrearte Asustarte Perrearte Conectarte Perrearte Asustarte No lo puedo resistir Cuando bailas así No me cabe duda De que tú Estás bien dura Dale mami Mueve tu cintura Que le nos quiere probar tu sabrosura Tu movimiento es hermoso No es andaloso Que tan solo verte me pongo Curioso Te demastícame como un grosso Te mamacita Y siente mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero azotarte Te claro que quiero azotarte Y yo te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Te claro que quiero azotarte Pero seré Conectarte 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 No debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer, tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente, tu corazón es un delincuente, que te roba lo que sientes y te deja caer en la muerte. Entiende que soy diferente y de tu trampa soy un sobreviviente, tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte. Que no debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer, tu amor es cosa de ayer, tu amor es cosa de ayer, tu amor es cosa de ayer. Esta vez quebrantada te pide que te vayas, es que ya no vuelvas, es que ya no vuelvas, es que ya no vuelvas. Ya tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrabuándote, provocándote. Ya tu miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrabuándote, provocándote. Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuimos a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática Yo soy tu tante mami, tu eres mi lunática Dale morena que tu bares mi psicótica Baila morena ya lo escucho, tú sin hospital Pa' que soqueaste con los anormales Que estás buscando que moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, dale, dale Dale morena, tira un calcote Dale moreno que no fuimos a fuego De mucho toque, de toso tapote Dale bambino, dale a fuego Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que no fuimos a fuego Bote la que seguille a cocorote A donde lo pillemos nos vamos a fuego No sé si pueda soportar otro día más sin verte Yo no te olvido, no te olvido, no En la calle comentan que no me conviene estar contigo Pero yo te necesito aquí conmigo Me dicen que eres piedra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Tú, espina de rosa Tú, en la canalla Envenename con tus besos desde el comienzo hasta el final Sé mala, pero en exceso Que lo más que me gusta de ti es eso Eres lo que aunque quemas da el hueso Yo caigo en tu boca y salgo a irleso Sé mala, pero en exceso Que lo más que me gusta de ti es eso Me dicen que eres piedra, venenosa, espina de rosa Pero yo te quiero así, infame, hermosa Tú, espina de rosa Tú, linda canalla Lo tuyo es algo que asusta pero gusta Yo si te quiero, me va a dar gusta Tan mala que eres cuando quieres, cuando gustas Pero así me gustas Cuando caminas, cuando hablas malo Me inspiro en un suspiro de amor Dínalo y acasalo Lo que para otros valdición es para mí un regalo Por eso te quiero a mi lado, a mi lado Nadie quiere que tú y yo estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza Borra toda impureza La imperfecta naturaleza De tu manera de querer Solo yo la sé entender muy bien Cuerva esto Es muy fácil Tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste Siento voy a enloquecerme Y no puedo hacer Tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste Siento voy a enloquecerme Y no puedo hacer En tu vida por delante Para encontrarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste En mi mujer? Vuelve que voy a morir Te fuiste En mi vida por delante Preguntarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste En mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque me encocenco Todo lo que escuché Dejaré Que tu recuerdo Me acaricie Y aunque no vuelva a ver Los labios que adoré Dejaré Que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste En mi vida por delante Preguntarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste En mi mujer? Vuelve que voy a morir Y aunque te fuiste En mi vida por delante Preguntarte Y preguntarte ¿Por qué te fuiste En mi mujer? Vuelve que voy a morir Vuelve Que el dolor me mata Que quiero tenerte O tan siquiera a veces Por favor Y cápate conmigo Donde nadie nos vea No importa que tu novia A ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami Que voy a toa Dile que siga su camino Y que no te jola Hoy Yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú O se lo digo yo Que ahora el dueño De tu corazón soy yo Estoy cansado De buscarte Los domingos Por la noche Que te trate como quiera Y yo mirando Por mi coche a la ventana Dile que te tire A ver quién gana Es que quiero verte Y no me aguanto hasta mañana Y quiero tenerte mami Y poderte abrazar Sentirte sin miedo Nada va a pasar Tranquila Yo te voy a cuidar Tranquila Esto se resuelve Con un beso y un tequila Olvida la pena Bebiendo alcohol Curando la herida Calmando el dolor Secando el viento De aquel mal amor Haciendo el sex conmigo Y te sientes mejor Y cápate conmigo Donde nadie nos vea No importa que tu novia A ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami Que voy a toa Dile que siga su camino Y que no te jola Hoy Yo te voy a llevar Conmigo Aunque yo me busque Un lío Se lo dices tú O se lo digo yo Y ahora el dueño De tu corazón Soy yo Mami esta noche Seguro que yo te rapto En el VIP Y de la disco Quiere contacto Whisky en la mesa Cristal pa' la princesa Vamos a perrear Mientras disfruto tu belleza Vicio Eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer Yo me ajuicio Vicio Eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer Yo me ajuicio Olvida la pena Bebiendo alcohol Curando la herida Calmando el dolor Secando el viento De aquel mal amor Haciendo el sex conmigo Y te sientes mejor Y cápate conmigo Donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Incluso a ver mami Que voy a toa Dile que siga su camino Y que no te jola Hoy Yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú O se lo digo yo Y ahora el dueño De tu corazón Soy yo Directamente de Chirica Vieja Está mezclando Delvin Marcano El DJ original De Ciudad Guayana Ya tú sabes Te lo dice Brave Real on the street Suena criminal Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Si tú no vas a enloquecer mujer Estaré hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí De la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo Que te iba a esperarme Tua la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo Que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Sin ti no estoy a la altura Y tu te locura Sería la cura Para la valgura Que me lleva hasta la locura Te estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir Como si estuvieras sola o mía Y sé Que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar De la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no vente Haciendo travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si no vente Haciendo travesuras por ti, girl No sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y loco Tu suelta y lucía Fuimos, llegamos al cuarto Y senda al garabía Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía No, como no me llamaste Por eso te estoy llamando A ver si recordándote Lo bien que la pasamos Aquel día Hoy tú nuevo y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Bebé Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche Y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Que te hice el amor Sexo, super calor Dime si te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche Y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche huele a sexo, man Y tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar La noche huele a sexo, man Y tenemos que aprovechar Si hacemos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar Y a veces irme de fiesta cuando caiga el sol Tú eres loco, Ramón Ya doblo las apuestas En un hueco mortal del amor Tú me robas de la vida Tú me vuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Lo siento Que cuando caes en tu hueco Esperarte me arrepiento Yo decidí no amar y no vivir Hoy al pueblo Buscando tus besos Me coge tus maletas Y meterme aquí Hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva Y algún nuevo amor Y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva A arrancarte de mi corazón De mi corazón Tú me robas de la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento No caes en tu hueco No, no, no Verás que me arrepiento Porque yo decidí Amar y no vivir Y voy al pueblo Buscando tus besos Me coge tus maletas Y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti Yo dejé adelante Voy a vivir Me voy por ahí No voy a preocuparme más Nunca me diste amor Tú eres por ahí Peor es que tú Hay de más Ya no caigo en tu juego No cambiaré de opinión No te pidas perdón Tú pusiste arena Mi corazón Estás en acento Ya no tienes salvación Por más que trates No podrás cambiar Mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte con la dura realidad De que me voy Sé tal o me voy Me voy Me voy Hoy lo siento No caes en tu hueco Verás que me arrepiento Porque yo decidí Amar y no vivir Y hoy voy al pueblo Buscando tus besos Recoge tus maletas Y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Tú sabes cuántas cosas Tengo que hacer Para alejarme de ti Señor El dolor me persigue Y el dolor No te quiere que yo voy Me persigue Por más que yo trato Por más que lo intento No lo gusta para de mí Y siento tantas cosas Por alejarme de ti El patrón Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti Cuando salgo de la casa Me preguntan por ti A la persona que me encuentran Tienes que hablarme Quisiera concentrarme En la mente de un bejar Pero no puedo olvidar No, 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 no Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Y todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Ay, mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Y todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Si, 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 si A tu perfume de miel A ti A ti ¿Me gustó eso? Tu cuerpo me levanta Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo me levanta Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo me levanta Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo me levanta Tu cuerpo me vuelve loco ¿A tu no te hicieron? ¿A sacar un empanque? Tu pa' y tu ma' y se guiaron Quisieron más perfecta que una guitarra, más culpa Y tengo que ser el freno, esta noche te invito a salir Para poder probar tu cuerpo Si tú te sapa y yo me sapa y si te luce yo me beso Si tú me besas yo te beso Si tú te pegas yo te bailo Así empezamos en la hoja y amo así empezamos Escucha esto La llevo a la disco y de Marcel La llevo en mi carro y de Marcel La cojo con el don y de Marcel Donde quiera que la coja y de Marcel Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena Tu cuerpo a mi me vuelve loco Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un día de al cielo y me encanta cuando yo me vuelto Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un día de al cielo y me encanta cuando yo me vuelto Tu cuerpo, ma, y me levanta tu cuerpo Me vuelve loco, tu cuerpo, ma, y me levanta tu cuerpo Me vuelve loco, tu cuerpo Mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración, somos felices ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo dejo un sueño ser su protector, somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor, no me consigue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón, no sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón, tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo, somos felices dos almas matices en lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos, ay no, no, no Amigo, ella y yo, teníamos claro que era una locura esta relación Pero la calle no llamaba y la cama nunca hacía una invitación A solo hacer el amor Ay, ya te expliqué Con las personas que se aman el amor y tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra, ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón, no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón, no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía que si iba pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga Ella me mintió Tú y ella en una cama, allá en Bayamón Quizás en Isla del Dio, Carolina, cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Par de un amigo Por la tentación Perdón Adiós Adiós Adiós